¡Marquito, Marquito, 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 Marquito! ¡Olé! ¡Ya! ¡Llévame al cine! ¡No quiero! ¡Porque no! ¡No me grites así! Tú me grites de primero, me llevas al cine, por favor. ¿Quieres al cine? No, porque si te llevara el cine tendría que ducharme y no quiero ducharme el día de hoy Me estás diciendo que no te has duchado No, ¿qué acaso no huele? Es que yo siempre huelo bien ¡Qué asco! Huele rico, yo siempre huele rico ¿Qué? Pero si huelo como manzana siempre ¿Qué manzana podrida es eso? ¿Verdad, chicos? ¿Ustedes qué creen? ¿Y a mí que no te gusta la manzana? Ay, ya sí Por eso no me gustas El final de Marquito No, Marquito, Marquito, vi No me vas a llevar al cine Oye, te sonó el celular Ah, sí, 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 mi celular Ah, oye, entonces ¿Qué? Si me llevas al cine, por favor, por favor, por favor, llévame al cine No quiero ducharme, no quiero ducharme No, 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 no quieres ducharte, ven aquí Ven aquí, ven aquí Ven, ven, ven Mejor ven con el decito Métete aquí, métete aquí, métete No, 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 Marquito, no Si no te metes ahí Si no me metes ahí Te voy a acusar con tu mamá Métete, métete Aunque no tienes mamá, sí, es cierto Ya, Marquito Bota la flema, bota la flema Ven, Marquito Ya se cansele, escucho la flema Ven aquí, Marquito, ven Marquito Métete aquí, ven, 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 ven Vamos Pero ve con Alde, yo no quiero ver No, yo te voy a ir a acusar con Alde Porque, o bueno, Aldecito Porque, porque hueles mal y no quieres ducharte No, 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 ve con él, ve con él, ve con él Oye Mejor lo llamo, mejor lo llamo Mejor lo llamo, mejor lo llamo Mejor lo llamo, ya Espérate, espérate, antes de llamarlo Espérate Mira esa casa ¿La recuerdas? Ah, la camisa que salió No sé de dónde salió Vamos a verla Sí, 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 sí Qué raro Vamos, corre, corre, corre Pero bueno, salió, vamos Espérate, Marquito Antes de ver la casa Dile una meta de likes ¿Qué pasa? Una meta de likes Una meta de likes Para que todos las moritas y moritas den like Ah, bueno Sí, 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 díela, díela, díela Una meta de likes A ver Eh, no sé ¿Cuánto sería bueno? Tú dime cualquier cifra Mil Mil ya Mil likes para este video, chicos Pero antes de darle like Recuerden que vamos a hacer un reto para eso A ver, ¿Con qué le damos like ahorita? ¿Con qué le damos like? ¿Con qué? ¡Con el codo! ¿Por qué siempre eliges el codo? ¡Ya, ya! ¡El codo no! Vamos a darle like Y... ¿Con qué le damos like? Con la nariz, con la nariz Ven Oye, mira este topo Ven aquí Ven Vamos a darle like Déjame pa' Déjame, no quiero bañarme Pero sí le quiero dar like Ven, ven Vamos a darle like con la nariz Va Tú inténtalo A la cuenta de tres No, con la frente Con la frente Va, con la frente A ver, a la cuenta de tres Con la frente No, mejor con la nariz Mejor... Dalo con lo que quieras Pero dale Ya, con la nariz ¡Uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Dras! ¡Pudiste! ¡Sí! ¡Lo hiciste! ¡Dame esos cinco! ¡Dame! ¡Dame esos cinco! ¡Sí! ¡Sí! Vamos, vamos Ahora sí, sígueme, sígueme Vamos a ver Tú crees que sea este nuevo vecino Alguien bueno Alguien malo Alguien que no sea Quiera hacer daño Alguien que no quiera hacer mal O que no quiera hacer... ¡Ese es Minecraft! ¡Ese es... ¡Ese es... ¿Te imaginas? ¡Ajá! ¿Te imaginas? ¡Un youtuber famoso! ¡A ver, toca tú, toca tú, toca tú, toca tú ¡Vamos, marjito! ¡Toca, toca, 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 toca! ¡Por favor, toca, 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 toca! Estoy nerviosa, estoy nerviosa No, despierta, despierta No estoy nervioso ¡Despierta, despierta! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Ahí está! Ya está ¡Uf, uf! ¡Lapira! ¡A ver! ¡Inhala! ¡Exhala! ¡Inhala! ¡Exhala! ¡Inhala! ¡Uf, exhala! ¡Sí! ¡Por qué se me ha They are! ¡Já me en paz! Oye, no sé qué dice este niño Está un poquito la... Ah, no, ¿quién le llamó? No, sí, tampoco es un poquito la razón Ah, pero es el Popis, es el Popis Es el Popis ¡Popis! Se cortó el cabello, ¿verdad? Sí, se ve distinto Me vuelvo rap, pero tengo flow Ok, a ver, dinos un rap Un flow, a ver, dinos un rap Dale Ok Yo soy Bekoch Tengo un mandón Es decir, suscríbanse a mi canal Ah, ya vámonos, ya vámonos Ah, vámonos, vámonos de acá Toca la puerta, toca la puerta, a ver quién es Ven, toca la puerta Dale Ah, bueno, sí, voy a... ¿Por qué siempre me logra así? Perdón, tengo súper fuerza ¿Por qué siempre me logra? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Eh! Siempre hace lo mismo, siempre hace lo mismo ¡Alguien está atrás, alguien me entras! ¡Ah, es Asenix! ¿Asenix? ¿No es Asenix? ¡Hala, la voz! ¡Wow! Tiene una voz muy masculina ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Eres nuestro nuevo vecino ¡Hola! Primero pon tu puerta ¡Hola, Asenix! Primero Pero, ok Pasen, pasen, pasen Ok, a ver Pasen, pasen ¡Hala, eres músico! Oye, como que te pueden robar Sí, miren, sale ¡Ah, de hecho! Entran Sí, voy a robar todo esto ¿Por qué eres un topo? ¿Por qué siempre de topo? A ver, ¿qué haces, topo? ¿Qué haces? ¡Déjame en paz! Eres un topo siempre No quieres qué, no quieres qué No quieres qué No quiero ducharme Pero nadie te está diciendo para... Oye, vecino nuevo Ven aquí Ven ¿Cómo te llamas? Preséntanos Dime, morita, dime ¿Cómo sabe que... Bueno... ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? ¡Nos estaban piando! ¡Vámonos! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Es un loco, es un loco, es un loco! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ay, cómo sabe mi nombre! ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Tú le dijiste? ¡No lo sé! ¡Que se cae, que se cae! ¡No, no se cae! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos con el decito! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Al decito, al decito! ¡Cierra la puerta, cierra la puerta! ¡Que no entre! ¡Que no entre, que no entre! ¡No, pero que no entre! ¡Dicho, cállate! ¡No, que es otra vez! ¡Ay, siempre rompe todo! ¡Oye, ya deberíamos... ¡Esta es su privacidad! ¡Me deberían banearlo! ¡Ay, está de aquí! ¡Que siempre rompe todo! ¡Porque siempre está en creativo! ¡Yo digo que el dios superior le quita los poderes! ¡Que el dios superior le quita los poderes! ¡Ay, dios superior! No, bueno, no sé si es dios superior Pero está rompiendo todo ¡No! ¡Oye, acá está como aldecito muy callado! O sea, nos está mirando ya ¡Hola, aldecito! ¿Cómo estás? Entramos a tu casa porque nos estaba persiguiendo el nuevo vecino Que es un vecino loco que nos estaba tratando de hacer daño Y nosotros teníamos mucho miedo, por eso nos fuimos ¡Y aquí estamos! ¡Hola, aldecito! ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien ¡Hola, aldecito! ¿Te puedes hablar? ¡No, me quiero dañar! ¡Nadie te está diciendo que te bañan! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡No, me quiero duchar! Primero, primero... ¿Qué pasó? Primero se toca la puerta, ¿sí? Es que nos están persiguiendo a alguien ¿Qué? Ya después de planita todo ¿Pero quién los persigue? No sé, hay un vecino nuevo que sabía mi nombre Y si nosotros le habíamos... Haberles dicho, ¿verdad, Marquita? ¡Eh, sí, sí! Como que le llegamos a ir preguntando ¿Quién eres? Y dijo, ahorita, ¿qué pasa? Y es como que ya sabías tu nombre Y no sabías mi morir No quiero darme ¡Nadie te está pidiendo que te bañes! ¡Ah! Se va, míralo, míralo ¡Ven, dime, dime! Nadie te va a decir... Ven, Aldecito, ven Es que el Marquita está diciendo Todo el rato que quiere irse a bañ... Que no quiere bañarse Porque... Oye, ¿dónde se fue? Marquita... Marquita... ¡Marquita! ¡Ya se bajó! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Tu manera de bajar el rato... ¡Bueno, resolvamos el caso del vecino este! Sí, es cierto, resolvamos el caso ¿Tú sabes quién es ese vecino? A ver, a ver, a ver... Ese vecino... Me parece que es el aprendiz de mi... ¿El aprendiz de tu papá? ¡Hola! Sí, 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 así como a mí me enseña magia ¡Ah! Entonces... Entonces tu papá le habló de nos... Su papá le habló de nosotros, Marquita Por eso sabes mi nombre y tu nombre ¡O quizá! Sí, por lo quizá Porque ese mago no le dio la mente Y no es con sus superpoderes Algo de ti Yo no creo que los magos vean la mente Creo que ese es otro superpoder ¿A no? No, los magos así... ¡Ey, la Biblia! Trucos de magia No, tampoco eso Sí, trucos de magia Trucos de magia Sí, trucos de magia Sí, sí, sí Oye, pero el vecino... ¡A ver, a ver! ¿Tú cómo has estado? ¿Nos tienes que encontrar algo? ¿Cómo has estado estos días? ¿Qué? ¿No te hemos visto? ¡Sí! ¡Cuéntanos algo de una vez! A ver, a ver, a ver Yo no he estado muy, muy bien Me desapareció un momento porque... Pues sí, no un momentito nada más ¿Pero por qué? Bueno, ¿qué? ¿Pero por qué? No saliera mucho Ajá, exacto, cuéntanos más Cuéntanos más Cuéntanos más Ok, a ver, a ver Me desaparecí Porque... No, ¿qué quieres que les diga? Ay, no se acuerdan nada Oye Hola Oye, oye, oye ¿Qué hacemos? A ver, no, no es cierto No es cierto Mejor que hable de Puppies Mejor que hable de Puppies Creo que va a... Sí, Puppies Tú, mejor dilo tú Yo sé que tú sí sabes qué decir A ver, por favor ¿Qué cosa quieres que diga, Morita? ¿Por qué habla así? A ver Se supone... No sé ¿Pares cómo? Se supone que... Creemos que ir con ese vecino Y ese vecino nos irá a contar su historia No sé qué estás hablando tú de historia Pero bueno Oye, vecino ¿Estás aquí aún? ¡Vecino! No, 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 no creo No lo busques, no lo busques No, si ya su papá dijo que ya nos... Adelante, adelante, Mar Ya sabemos por qué Adelante, padre Ya sabemos por qué No saben mi nombre y así ¿Nos puedes decir, por favor? Entonces algo Dice al decito que tú tienes que decirnos algo Primero que nada Primero que nada Una disculpa Porque creo que se los dije todo muy rápido Y creo que los espanté un poco Sí, no te preocupes Creo que ya pasamos de ese entonces Sí, tú solo dinos lo que nos querían decir Entonces puedes decirnos, por favor Sí, sí, sí ¡Cadra, Gloria! ¿Qué es la historia? ¿Qué es la historia? ¿Qué es la historia? ¿Qué es la historia? Ay, qué gracioso Qué gracioso ¡Graciosísimo! ¡Ya! ¡Dinos! Bueno Para empezar, Morita Bueno Yo llegué al pueblo Con mucha hambre Y lo primero que hice Fue entrar a la casa de tu mamá Oye, Marquita Y pues Llamó a la policía Con el papá de Marquita Vamos a suicidarnos Ninguno se acuerda Oye, Morita Me acabo de acordar algo ¿Sabes qué? Sí, tú dime ¿Qué te acordaste? Ay, no ¿Pero qué es? Sí, sí, sí ¿Qué llegan a tu casa? Ajá Bueno, bueno Cuando se vayan a tu casa ¡Morita! ¡Bébese! ¡Déjate hacer eso! A ver, Marquita Dime Llegan a su casa ¡Morita! Baja, baja, Marquita Ven Ven Dime, dime, dime ¿Qué pasó? Ay, estamos muy oscuros ¿Qué está pasando? Marquita, dime No te escucho Bueno, ya ¿Cómo fue tu casa? Vi como a A Un ser Azul Y se parecía ¿A quién? ¿A quién? Era el azulito O sea El azulito, compa No No, no, no No, no Ese, ese Yo me voy a ir muy tarde Creo que te confundiste de otro Otro ¡Ah, sí, sí, sí! Adiós, bebé Adiós No te metas en la conversación ¿Qué pasó? Bueno, era como Era como un youtuber Así como No sé Como Agapito Algo así Algo así parecía ¿Qué viste tú, Agapito? ¿Qué estás diciendo? Tú no puedes ver Viste a Agapito ¿Cómo que viste, Agapito? Pero eso me pareció No Te jurto Te lo juro Te lo voy a contar ¿Dónde lo viste? No quiero que me vayan Lo que hice ¿Pero dónde lo viste? ¡Pero dónde lo viste! Por la ventana No, no te creo ¡Aca afuera, acá afuera! Además, mira Ya se hizo de noche ¿Sabes qué? Yo no te creo nada Primero el vecino raro Después No, Ana Es que yo me voy a dormir Vete a tu casa Te lo juro Te lo juro que lo vi Te lo juro que lo vi No, mejor vete a tu casa Y bañate Yo ya me voy Estoy harta de todas mentiras Y tonterías ¡Morita! Vete a mi casa Nada que morita ¡Báñate! ¡Báñate! ¡Haz bañarte! ¿Por qué no me crees? Que te vayas a bañar Ya está ¡Hala! ¡Me bañaste! ¡No! ¡No seas asqueroso! ¡Ve a bañarte! ¡Ay! Fue un día muy raro Primero Marquito No me quería llevar al cine Porque no sé Que uno quería bañarse Y luego Luego Mis amigos ahí Todos tontos Y el nuevo vecino Está muy raro No, yo Yo no entiendo este pueblo Este pueblo Este pueblo está muy tonto Mejor me voy a ir a mimir Oye, no puedo echarme ¿Qué? 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 ¿Es el papito? ¿Qué? ¿Qué? ¡Gapito! 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 ¡Hola! No ¿Ustedes lo vieron? ¿Ustedes lo vieron? ¿Verdad? ¿Qué? 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 ¿Agapito? ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah! ¡No! ¡No está! ¡Ah! Habrá sido una alucinación mía Porque ahorita Me estaba hablando Marquito de ¡Ay no! Dejen un like Si ustedes también lo vieron Yo ya no sé si lo vio No fue ¡Ay no! No entiendo nada ¡No entiendo nada! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!